Ya, ls, ¿no es cierto? Después, a ver ya, pwd nos dice en qué directorio estamos Si yo quisiera saber las múltiples opciones de algún comando, yo puedo hacer manls, por ejemplo ¿Ya? Aquí en internet lo vamos a hacer también Nuestro JS Linux, ¿no? Man, ¿a dónde estoy? pwd Estoy en el root, ¿ya? Manls Manual del manual, ¿no? En inglés, ¿no? Eso lo va a cargar lento, pues el problema, ¿no? Aquí, ya lo cargó Listo, entonces ahí te das todas las opciones Todas las opciones Ya, que tiene ese comando En este caso, el listador de directorios ¿No? Ahí al fondo ya se ve que Ya esto, ¿no? Que ha respondido Color directory Guión D, guión F File type, format, guión G Dicen como L, pero no muestran los propietarios, ¿no? Y así Entonces, para salir de esto Para salir de esto Yo voy a colocar escape Ya, miren, miren Escape, ahí está, ¿no? Presiona la tecla escape Y ahí está, ¿no? Presiona H para ayuda Dicen, ¿no? Ahí H para ayuda O Q para salir Entonces, presiono la tecla Q Y salir Igual aquí, ¿no? Ya está, y listo Y me salí, ¿no? Otra vez estoy en el shell ¿Ya? Así Listo Entonces, de cualquier comando ¿No? Otro, por ejemplo CP Que es copiar, ¿no? Man O el famoso mount, ¿no? Que nos estaba explicando ayer, ¿no? Les mostré, ¿no? Entonces, el mount CP ¿No? Mount CP Manual de CP ¿Qué cosa es CP? Copy files and directives, ¿no? Ya, por fin El marchelo ¿Listo? Entonces, ahí, ¿no? Revisas todo Ah, 20, 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 20 ¿No? Active, etc Lins Afinations Co-re abre Escape Funa Esos son los commands ahora, ls-g a ver igual, mamá, algunos que puedan ser enlaces, ¿no? entonces, hay que prestar atención el día de hoy vamos a hacer esto hay que prestar atención a esos atributos, ¿no? principalmente dicen de, ¿qué cosa es? del directorio, ¿no? son aquí directorios, ¿no? pues ayer habíamos creado un win, ¿no? aquí está el win ¿ya? ahí está, ¿no? entonces aquí, a ver, ¿qué dice el pvd? ¿dónde estoy? la raíz, mkdir, win ¿cuál está? ¿sí? ya, los colores ojalá que permita hacer filewares, ¿no? sería genial ¿ya? entonces, ahí tienen para estar practicando, pues los que me han instalado su linux ¿ya? luego, ¿qué más? otros comandos, otros comandos se nos va a la hora fdil, cmkfs no, 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 no mount ya sabemos cómo format el cp, ¿no? ahí vamos a touch touch, así crea un archivo touch archivo .txt permiso permiso denegado dice, ¿no? permiso denegado no tenemos, pues, atributos ¿por qué sale eso? porque who am I who am I dice que soy el usuario rover entonces, el usuario rover no tiene permisos para crear archivo .txt en el directorio raíz ¿ya? entonces, a ver si yo he creado win a ver, a ver cdwin entonces, touch touch este a ver, archivo ¿no? archivo .txt no, ahí tampoco tengo permiso ¿ya? entonces, vamos a irnos a la raíz y vamos a colocar su guión root ¿no? su guión root la contraseña bueno, los que están trabajando en internet están como root así que no hay problema ¿no? entonces, a ver dentro de win trabajan ya cdwin touch archivo .txt ¿no? ¿quién lo va a crear? ya está ya se lo creo ¿listo? ahora entonces, me voy a ir ¿dónde estoy? pwd estoy dentro de root me voy a ir a win ¿no? a la carpeta win y voy a crear touch archivo .txt ya está ahora, para copiar dice cp touch no cp touch no cp archivo .txt a archivo .txt y ahí están los dos ¿no? esto de aquí he hecho en el terminal sería ¿no? cp archivo .txt a archivo .txt archivo .txt no 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 .txt o ya, ahí está hay otro comando find también, ¿no? listo find, archi, archi, asterisco voy a ir al raíz voy a colocar find, archi, asterisco no hay, ¿dónde? ah, están jalando todos así está nuestro, ¿no? find, ¿en qué directorio? win, archi.txt ya, ese es para buscar un determinado archivo, aunque ya se está usando todos, ¿no? aquí está nuestro un 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 y ahí está, lo encontró, ¿no? pues así es la sintaxis, ¿no? aquí find the slash, ¿no? es decir, en el directorio raíz, ¿no? menos name archivo.txt, ¿no? entonces para que esto no demore mucho, o sea, vamos a ver, ¿no? vamos aquí, find, entonces, win, win menos name, ¿no? el parámetro archivo.txt, un solo aquí ahí está, lo encontró rapidísimo, ¿no? ya, solo le hemos especificado eso, ¿no? entonces eso va a servir entonces, como les digo, principalmente eso se utiliza bastante antes porque, bueno, eh, bueno, todavía, ¿no? porque como les digo, no, no se, no puedes cargar en un servidor, no puedes cargar el modo gráfico, ¿ya? así que tienes que saber comandos ¿listo? ya, a ver, ¿dónde estoy? bwd, me voy a ir a win listo, o si no, a ver, me voy a la raíz y voy a hacer un cat etc pass bwd pass bwd así, cat etc pass bwd, ¿ya? a ver, en nuestra terminal de internet, a ver cómo sale entonces, ¿no? entonces, ¿no? entonces, ese, 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 esto es importante, ah, sí, hay hartos archivos, hay hartos estos, ¿por qué es importante el pass bwd? el pass bwd es importante porque ahí se graban los passwords de los usuarios del sistema ¿ya? entonces, si, si alguien, este, va a hackearte quisiera hackearte, entonces tiene que robarte ese archivo, el pass bwd, que está dentro de la carpeta etc ¿ya? ahí está, ¿no? entonces, todos los usuarios que tenemos conectados root, bin, daemon, ¿no? admin, lp, sync, shutdown, hart, mail, operator, games, ftp, sys ahí debe estar robert también, ¿no? el usuario robert que he creado ¿ya? aquí está robert, por ejemplo y ayer hemos creado un usuario mflores listo, entonces su carpeta por defecto que, que esto va a utilizar, ¿no? que que, que shell va a utilizar, va a utilizar por defecto el bin dash listo ahora, hay un comandito que se llama grep que es el comandito grep, nos permite para, para ponernos, jaja, un poquito al al, al, al mismo compás, ya vamos a colocar aquí, vamos a colocar aquí usa robert ya, esto va a ir creando y tiene que crear carpetas también, ¿no? en internet, ¿no? entonces aquí, ¿no? por ejemplo ya, entonces aquí podríamos hacer grep robert en donde en etc, pass wd este comandito este comandito grep es bastante, bastante utilizado, ¿no? porque no solamente puede buscar en memoria mejor dicho, no solamente puede buscar puede buscar en archivos, ¿no? pues aquí, ¿no? grep robert en etc pass wd no 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 puede buscar en este momento no esta mejor, ¿no? Ya, de nuevo, listo, entonces ya no usamos el ojo, ¿no? Ya, entonces este grep, este grep, ¿no? Lo que hace es buscar determinados caracteres según determinadas expresiones en una, en uno, es que un archivo, ¿no? Un archivo, ¿verdad? Entonces, antes, como les decía, pero era, bueno, siempre, pues, la administración de archivos es importante, ¿no? Ta, 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 mira. Wow, PSA. El PCAUX lo que hace es, el PCAUX es, lo que hace es, este, mostrarte todos los procesos o todos los daemon, ¿no? Que están en memoria, que se están ejecutando. Ya, aquí hemos ejecutado PCAUX. Aquí está Command, ¿no? System Migration NetNS Whitebox Crypto ETC, SCASI ETC, ETC, ETC Y ETC ¿Listo? 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 Ya, ese es el PCAUX, ¿no? Entonces, todos los, los, los daemon, los demonios que se están ejecutando. Los procesitos en segundo plano, también, ya, pues, daemon o demonio, ¿no? Lo que les gusta es, ¿no? Pero aquí, no tengo el pipe. Ya, barra horizontal, no tengo. Aquí están. Ya, miren, PSX, la barra horizontal Puedo hacer GREP Vale Bueno, les digo que GREP es importantísimo Porque miren, con PCAUX PC también puedes mandar, ¿no? Pero los procesos en segundo plano, auxiliares ¿No? Es un mejor resumo, ¿no? PCAUX Entonces te va a listar, te va a listar PCAUX Todos los demonios O todos los procesos de segundo plano que están en memoria ¿Ya? Eso Ahora, ¿no? Pero el GREP te va a buscar lo que quiera en un archivo o en memoria Entonces en SPSAUX estamos buscando Batch, ¿no? Para saber quién es el proceso, pues ¿Ya? Quién es el proceso Entonces ahí ya podemos, podemos hacerle un kill, ¿no? Al proceso, podemos matar el proceso, ¿no? O blog, crypto Entonces, por ejemplo, en este más Y miren, en este más En este de aquí, esto Este, he creado otro terminal Entonces voy a colocar A ver, me voy a ir a WING En ese otro terminal ¿Ya? Bueno, no tienen en este, ¿no? Ya, paciéndose no Entonces aquí puedo hacer el S Y voy a hacer B Archive.txt El B es un editor de texto Ahorita vamos a aprender, ¿ya? No es nada del otro mundo Pero es el más básico de los editores de texto Ya está Entonces estoy editando eso, ¿no? Entonces aquí PSAUX En el otro terminal GREP B Y ahí me da las opciones ¿Quién está haciendo? Aquí estoy como root En esta En este terminal Estoy como root ¿No? En este otro terminal Estoy como roder ¿No? Entonces justamente Cuando he invocado el PSAUX Slash GREP B Y así ¿Qué es eso, no? Slash GREP B No, no es slash Es pipe, ¿no? Es la barrita horizontal Eso en mi laptop Ha salido al costado De la De la tecla 1 Al costado de la tecla 1 Ahí había estado La barba horizontal Aquí no se puede sacar Caracteres así, ¿no? Como el 64 Así, ¿no? Ya, entonces Miren Entonces ¿Qué te está diciendo? Justamente Que el usuario El usuario roder Está Este No Está haciendo el V Archive.txt ¿No? Justamente En esta otra Ventana Estoy haciendo eso Entonces Pero aquí yo tengo Algo interesante El número Del proceso Dice El número Del proceso Dice 2787 Entonces vamos a hacer Un kilo Ya Hemos matado Ese proceso Ya no hay Otra vez ¿No? Está con el Número del proceso Aquí murió Muy bien murió la flor ¿Ves? Lo hemos matado Otra vez Vi Archive.txt En el segundo terminal ¿Verdad? En el segundo terminal Regreso al primero Digo Pse aux Grep V Y ahora está con 28.01 Entonces quiero matar Ese proceso Dice Kill 28.01 Bueno y ahora veo ahí también terminaba el proceso pues por si acaso se cuelgue pues ese proceso entonces de esa forma lo podemos terminar ya bien entonces ya listo continuamos a ver que más ¿no? pero donde ven podemos hacer cat etc ayer les he contado ¿no? que el director les comenté que el directorio etc guarda todita las estos ¿no? en el print cap ¿no? dice please under it dice ¿no? ahora ¿dónde está? dice ¿no? este ¿qué estoy diciendo? aquí está ¿no? caps y printer punto com ¿no? ese es el directorio de ya caps y printers printers.com no tiene nada, no hay ninguna impresora añadida, no, ese hay que ese, no, es un pinch comp eso es el orden de esto, ya listo puedes usar LPR LPR es para imprimir un archivo, digamos LPR pero no tenemos impresora ahora de frente podríamos mandar del ETC este, el S